decimos desde california lo que no se puede decir en el salvador quédese desarrollamos el vídeo el día de ayer circuló en redes sociales la captura de la madre del activista social o defensora de derechos humanos en el salvador gladi sardón la policía nacional civil había montado un operativo en la zona de la tiendona en la zona de la iberia y otras comunidades aledañas obviamente la policía fue y capturó a la madre de gladi sardón pero la policía la captura por una denuncia anónima ese es el fundamento y el sustento jurídico de la captura de la madre de gladi pero realmente había mérito para capturarla no no había mérito como le ha pasado a muchos salvadoreños que ha sido capturado por el régimen de Nayib Bukele pero que definitivamente no tiene mayor sustento la captura de tanto inocente en el salvador ayer capturan a la madre de gladis pero gladis no es cualquier persona gladis es vocera gladis es una persona impulsada por la unión europea que tiene voz o que es las denuncias o su lucha la lleva a las naciones unidas en el marco de la asamblea general la señora fue capturada en la tiendona y ese es el sustento el fundamento que tiene la policía nacional civil para capturar a la señora por una denuncia anónima por una denuncia anónima habrá se visto de que el motivo de que alguien denuncie en el salvador anónimamente es un sustento suficiente para ir encima de la libertad de las personas hoy tocaba el caso de gladis obviamente por la importancia la visibilidad que tiene gladis ardón obviamente este caso trascendió organizaciones como cristosal como el socorro jurídico activistas pro de por defensa de derechos humanos y otras personas en las redes sociales se unieron a la lucha pidiendo la libertad de la madre de gladis ardón personas tanto la madre de gladis como ella tienen una tez o un rostro humilde cuyo origen o cuyo arraigo social en el salvador es de las clases más desposeídas el gobierno de bukele sen fue encima de esta señora lo que no sabía el gobierno es que estaba tocando a la mamá de una mujer que tiene peso específico o que su voz es escuchada en el mundo en el marco de las naciones unidas lo que más buscan allí bukele es tratar de congraciarse con el mundo haciendo ver de que el régimen de bukele o el modelo de control territorial de bukele es un modelo que funciona y así lo quieren vender en el mundo como un modelo que realmente funciona claro eso quiere hacer bukele en el mundo ese contrapeso lo iba a tener en la denuncia de gladis en la cap sobre la captura de su de su madre complicado el gabinete de seguridad había informado el miércoles que 115 agentes de la policía nacional civil y 110 efectivos de la fuerza armada hicieron una verificación de legalidad de los comercios en el mercado la tiendona desde cuando la policía nacional civil o desde cuando la fuerza armada tiene potestades para ir a ver la legalidad de los comercios que hay en la tiendona se cometen actos delictivos pudiese ser pero la policía tiene estas facultades el administrar los mercados no será facultad de la alcaldía capitalina y no de la policía nacional civil o de la fuerza armada que tienen que andar haciendo la fuerza armada metida en estos en estos líos de carácter domésticos politizando su politizando su labor gladis ardón informó que la acusación anónima que no tenía fundamento legal ni respaldo y había asegurado que su captura era arbitraria en razón de su mamá desde cristosal exigimos la liberación de maría ardón y el cese inmediato de la intimidación en contra de la familia ardón pidió la organización cristosal la tarde de este miércoles a través de un comunicado cristosal está dando acompañamiento jurídico a la familia de gladis ardón y a su madre ella fue detenida porque aparecía en una denuncia aparentemente anónima es sumamente preocupante que se detenga mujeres luchadoras y por cierto madre de una defensora que ha sido bastante crítica a esta gestión es decir a la gestión del gobierno como decíamos antes gladis ardón es presidenta de la organización social esperanza sd también embajadora de la campaña nuestra voz nuestro futuro organizada por la unión europea en el marco de la asamblea de naciones unidas donde gladis representa el salvador o sea que no hablamos de cualquier persona hablábamos hablábamos de gladis en otra nota que recoge el diario de hoy que habla de la captura también o de la liberación de la madre de gladis según una publicación que hace el diario y dice que hasta la noche del miércoles las autoridades no se habían pronunciado oficialmente sobre la captura y posterior liberación de maría ardón durante el día la policía público imágenes en la red social x del despliegue policial que llevó a cabo en el mercado la tiendona y el registro en varios negocios gladis ardón consigna el interior o la publicación del periódico consigne en su interior un tweet de gladis y dice agradezco a dios y a todas las personas que han estado pendientes de nosotros agradezco también a las organizaciones de la sociedad civil que han estado acompañando mi mamá está en libertad y pone una imagen y una imagen de su madre y gladis la pregunta es hoy tocaron a la madre de gladis y reitero el peso que tiene o la voz que tiene que tiene gladis en el concierto internacional donde ha estado o donde su voz escucha en las naciones unidas la pregunta es cuántos casos similares a los de gladis ardón no han pasado en el salvador por no decir como el caso de maribel flores un caso que el en donde su hijo fue capturado al inicio del régimen de excepción y que hasta este momento el muchacho de 18 años nivel no lo ha vuelto a ver no lo visto nuevamente todos los movimientos jurídicos los ha hecho maribel flores en cuanto a la libertad o a lograr la libertad de su hijo hasta hoy el estado no le ha respondido a maribel flores excelente que bien por gladis ardón que recuperó la libertad de su mamá reitero cuántos jóvenes que se disputan el amor o la atención de una muchacha han sido llevados en el régimen de excepción y han sido puestos en los penales porque se disputaban el amor o la atención de la muchacha del pueblo y el policía también le gustaba o cuántos policías y militares se han visto involucrados también en hechos de abuso sexual a cambio de favores sexuales jugándose la libertad en este caso las mujeres o cuántos cuántos jóvenes en el salvador o cuánta gente en el salvador ha sido extorsionada por elementos policiales y militares a cambio de no llevarse los presos les han pedido favores económicos o dineros en una clara extorsión extorsión que ha sido sustituida antes la hacían las pandillas hoy lo hacen elementos del ejército que bien muchas personas no han tenido la suerte de la mamá de gladis y aplausos para la lucha que se hizo desde las redes sociales y fundamentalmente de las organizaciones y aquellos que luchan en la defensa de los derechos humanos en el salvador excelente quiere decir que nos falta organización y que ante la persecución a mansalva que hace la dictadura de bukele ante la vulneración de derechos que hace la dictadura de bukele ante el irrespeto al debido proceso y al marco jurídico en el salvador la dictadura de bukele se puede encontrar con un valladar de una población que poco a poco se vaya organizando y vaya denunciando las arbitrariedades del dictador en turno que la utilización de la fuerza armada no tiene que ser utilizada de esta manera y que la policía nacional civil tampoco el argumento que hace o el argumento que dan el aparato de seguridad por el motivo por el cual llegaron a la tiendona es el argumento que iban a ver si los negocios estaban en legal forma esa potestad no la tiene la fuerza armada ni la tiene la policía nacional civil esa potestad es de la alcaldía de san salvador no de ustedes militares o policías que la fuerza armada recuperó su rol constitucional y que la policía nacional civil también deje de ser el brazo privado del dictador nayib bukele en hora buena para la madre de gladis ardón en hora buena para gladis ardón que recuperaron la libertad de su madre excelente pero cuántos inocentes han perdido la vida por una fuerza armada abusiva y una policía nacional civil que está convirtiendo en sicarios de las libertades en el salvador mi nombre es césar fuentes este mi manera de decir las cosas comparte el contenido de le like la lucha apenas empieza nosotros seguimos